Infracción de Velázquez, tiro libre para Peñarol. Campo del Huancayo, por derecha, tiro libre, Carbonero. Es un buen síntoma que empiece a cortar y a golpear Huancayo. Eso quiere decir que no puede robar la pelota, que no se la puede quitar a Peñarol, que de todas formas no la está jugando muy precisa, pero parece tener más la iniciativa. Casi 15 minutos del primer tiempo por Radio Carve. Estamos con Noche de Copa Sudamericana. Ya va a conversar el aro y trocajás el ecuatoriano con Balta y con Álvaro Martínez. Hay agarrones, casi que dentro del área, cuando Peñarol por derecha va a meter un centro. Ya precisamente contra Campo de Migo. Pasó Terán, fueron en corto, vino para Jesús. Trindade y la pelota, ahora sí el centro. Va Trindade, Lindo, en vivo, Álvaro Martínez, al cabezazo, golazo. ¡Gol! ¡Peñarol! Peñarol, 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 en canario, Álvaro Martínez. ¡Gol! ¡Peñarol, Peñarol, señores! A los 15 minutos con 20, canario, 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 canario. Álvaro Martínez, Álvaro Martínez, el hombre del momento. El 9 del momento, Peñarol. Álvaro Martínez, el gol, el centro fue notado, ¿eh? Desde la derecha con toda la rosca, con todo el efecto, con todo el veneno. Lo puso Trindade, estaba en el corazón del área. Repito, el 9 del momento, Álvaro Martínez, gana Peñarol, 1 a 0, el canario, el gol. ¡Golazo de Cololó! Y termina haciendo un gol de 9, un gol de goleador donde van los goleadores. En el corazón del área, en el punto penal, arrancó con todo el panorama. Viendo dónde iba a caer la pelota. Y el cabezazo muy bueno, fuerte. Contra un costado, el arquero se esfuerza, rosa, pero no puede evitar que se transforme en el 1 a 0 para Peñarol, que tenía iniciativa, que iba más y que ahora lo está ganando. Fútbol por Carve. Ataca ahora por derecha, Huancayo, Peñarol gana 1 a 0. La brota va, ubicada para Carmona. El centro contra el área, Costa, ¡el disparo! ¡Gol! ¡Gol del Huancayo, señores, el brasileño! Ellington Costa no dio ni un instante para que Peñarol saboreara y festejara el gol de Álvarez Martínez. La jugada por derecha fue de Carmona. La meta del área, cierra mal. En el fondo, Peñarol no pudo, Formillano, con Costa, que la mete junto al posto derecho, Manza. En el arco de la Wolfie se mete, la pelota se empata al partido. 1 a 1, Costa, el gol de Huancayo. ¡Golazo! ¡Gol de Cololo! Bueno, esto es un golpe inesperado. Recién estaba terminando el festejo de Peñarol del 1 a 0 y se encuentra con este esperpento defensivo de Cajelmacher, de Formillano, de Kevin Dawson. Lo seguro que tenía Peñarol es el triángulo final. Bueno, fue mirar. Todos miraron. Cajelmacher se da vuelta para que resuelva Formillano. Formillano lo resuelve y Dawson no sabe qué hacer. Bueno, un horror defensivo de Peñarol que no se puede dar estos lujos porque arruina todo lo bueno que había hecho en ataque su compañero. Fútbol por Carve. Señores, para llegar al centro, desde la punta izquierda, hay córner que va a tomar Peñarol. Teranz y Trindade, como siempre, los posibles ejecutantes. Llegará la orden de Cajás. Hay problemas en el área. Entre Balta y Álvaro Martínez. La parejita ahí, el de Peñarol y el de... El Huancayo que se agarra, que se aprieta un poco. Señores, por izquierda va a caer al centro. Treinta y dos y medio. Pasó Trindade. Bien, Teranz, el centro. Primer palo. ¡Torre! ¡Gol! ¡Peñarol! 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 ¡El Facu Torre! ¡Gol! ¡De Peñarol, señores! ¡El pibe de oro, Facundo Torre! ¡El remate en el primer palo! ¡El centro de Terán con pie a la izquierda! La cazorrió como venía. La engarzó de zurda. Le rompió el arco a Zamudio. Pone el segundo, Peñarol. En el momento complicado de los virazones, aparece el pibe de oro, Facundo Torre dice. ¡Dos a uno, gana el carbonero! ¡Golazo de Cololó! Necesitaba esto Peñarol para encauzar otra vez el partido. El remate de Torres que le picó adelante justito para sacar la media vuelta. Una difícil definición, pero que con la clase del 10 termina en el fondo de la red. Aprovechando también un arquero mal ubicado, mal parado, muy sobre la línea. Torres lo deja sin asunto. Vuelve a pasar. Peñarol gana dos a uno. Fútbol por Carve. Bueno, les dije que le pegaba al arco. Piquerez remató al primer palo. Tapó al arquero. Tapó a Zamudio. Y después vuelta la banda al córner. Otro tiro de esquina por derecha para Peñarol que insiste. Que va, que quiere más. Que quiere el tercero antes de que termine la primera parte. Cuarenta y tres y medio. Cuarenta y tres y medio por Radio Carve. La Copa Sudamericana. Seguirá el envío. Le va a pegar Trindade por derecha. Va a servirla contra el área. Allá va Jesús. Lindo centro. Un cabezazo. Formiliano. Arriba. Otro córner, dice el árbitro. Rebota en Baloges. Otro tiro de esquina. Otro más. Tiene Peñarol. El cabezazo de Formiliano terminó rebotando en Baloges y se fue afuera. Otro córner para el conjunto de Mauricio Larriera. Por Radio Carve estamos. Agarrones en el área. Viene Álvaro Martínez a conversar con el árbitro. Mejor dicho, el árbitro. A conversar con Álvaro Martínez. Que hay algún problemita en el nombre del Huancayo. En el botín izquierdo. No sé quién es que ahora se agacha. Atarse los cordones. ¿Qué le pasa? Un tema con la canillera. Allí conversa Cajas. Un árbitro con mucho gesto. Un árbitro muy movedizo para cobrar las infracciones. Otra vez la fila india. Allá va por derecha Peñarol buscando el tercero. Tegra Trindade para el centro. Viene Jesús al primer palo. El cabezazo. ¡Gol! Peñarol, 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 Cajelmachar. ¡Gol! De Peñarol, señores. Qué lindo cabezazo. Limpito. Solo lo dejaron saltar. Agar y Cajelmachar, señores. Para ponerle el tercero, les decía. Que Peñarol insistía y quería más. Y con este córner, lo de la punta derecha notablemente ejecutado. Por Jesús Trindade, aparece en la cabeza de Gary. Tres para Peñarol, uno para Cajelmachar. ¡Guancacho! Gary Cajelmachar, el autor del córner. ¡Golazo de Cololó! Bien, porque Cajelmachar que va a buscar la pelota. El centro que cae en el primer palo. Sin marcas, el doble ritmo. El arquero sigue parado en la línea como todo el primer tiempo. No puede evitar que ese cabezazo se meta en el segundo palo. Peñarol ahora sí saca una ventaja digna de lo que se ve en la cancha. Tres a uno. Fútbol por Carvé. A 3.990 pesos. Pará, 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 pará. Porque penal, penal para Peñarol, penal para Peñarol. Lo bajaron a Xobari González. Qué linda asistencia. Metía Terán por la punta izquierda. Se metió al área. Allá aparecía Giovanni González lo termina bajando. Lo termina bajando, señores, el futbolista del conjunto del Huancayo. Hay penal, lo bajó Carmona. Lo bajó Carmona. Quedó sentido Carmona. Hay penal. Casoreó la pelota. Terán va a ser el hombre que va a rematar la pena máxima. Está atendido Carmona. Lo van a atender. El juego está parado Martín. Hubo penal. Sí, claro. Y es lo que pedíamos. Que Peñarol tuviese la pelota y fuera hacia adelante. Lo hace Terán de muy buena manera. Viene el pique por atrás de Giovanni González. Le gana en velocidad Carmona. Sé que no lo ve. Se lo lleva por delante. Es muy malo el cierre del Huancayo. Y la chance para Peñarol de seguir aumentando después de este penal. Claro, sobre Giovanni González. Están atendiendo a Giancarlo Carmona. Se prepara para poner la pelota en el punto penal. Teránza. ¿Ya lo van a sacar de la cancha o no? ¿Ahora qué pasa con Carmona? Se van a incorporando lentamente. Fue el hombre que tumbó a Giovanni González. Y correctamente pitó Cajaz el penal para Peñarol. Puede ser el cuarto de la noche. Ya marcaron Álvaro Martínez, Facundo Torres y Cajelmacher. Busca tener su turno. David Teránza. Por radio Carve. Estamos llegando a todo el territorio nacional. Llegará el disparo. Sigue el cuerpo médico del Huancayo dentro de la cancha. Atendiendo a Carmona. ¿Por qué no lo sacan, mi amigo? No. Sí. Le dice Cajaz. Salga de la cancha. Si puedo seguir con el partido. Lentamente se va retirando Giancarlo Carmona. Tiro penal para Peñarol. Brazos en Jarra. Para David Terán la pena máxima. Intentará poner el cuarto de la noche por radio Carve. Estamos. Va a pintar el ecuatoriano Alex Cajaz. Que advierte que nadie invada el área. Allá las indicaciones de Juan. Espera Gazapado el arquero Samudio. Sigue Teránza. Por Carve estamos. Va David. Va David. Pierra izquierda. Teránza al arco. ¡Gol! Peñarol. 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 David Teránza. ¡Gol! De Peñarol, señor David Teránza. La pelota al poste izquierdo. El arquero se arrojó sobre el poste derecho. Y pone Peñarol el cuarto de la noche. Penal bien pateado. Manza entró la pelota al arco de la huelfie. Gol de Peñarol. Cuatro para el caronero. Uno para por Juan Cayo. David Teránza, el autor del gol. Golazo de Cololó. Y llega otra vez el tanto de Teránza. Una ejecución de un penal bien hecha contra el palo izquierdo. El arquero que va hacia el otro. Con la tranquilidad, la calidad, la categoría del número once. Que empezó la jugada. Que terminó después en el penal sobre Giovanni González. Y en esta ejecución para el 4 a 1. Peñarol tiene que estar insaciable hoy para seguir de largo. Fútbol por Carve. Tu vida. La pelota viene por bajo, la mitad del terreno. Ya la tira el 7. Valverde, jugó la pelota para Rojas. Venía para Carbona, la regaló, le quedó a Canovia. Y va Peñarol, va a Canovia. Pronto, remate, engancha por la derecha. Se metelar a Lindo, toca al medio para Zepelini, Zepelini para Canovia. Ahí está, y el quinto gol. Gol de Bernatinez. Gol. Peñarol, 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 el canario, Álvaro Martínez. Gol. De Peñarol, señores, que canta la batería. Esta noche la encampeón de siglo, pero qué jugada. Entre Canovia y Zepelini. Tocaron de primera, qué pare, qué devolución. Peñarol, lo encontraron solito. Qué bien se mueve el canario en el área rival. Define junto al poste izquierda, señores. Cae el quinto tanto a los 35 minutos. Cinco para Peñarol, uno para Foro, Juan Cayo. Álvaro Martínez, el autor del gol. Golazo. Te cololó. En la prueba hablábamos de lo difícil que es para los equipos uruguayos golear. Qué fácil que fue este quinto gol. Qué bien que la jugó Zepelini con Canovia. Se entendieron, aprovecharon lo parado que está. El guancayo aprovecharon los espacios justos y aprovecharon al goleador. Que estaba justamente esperando ese toque al medio para marcar el quinto con el que golea el carbonero. Fútbol por Carve.